La doctrina de la simplicidad divina significa que Dios no tiene partes, sus atributos son su esencia. Esto a lo mejor suena muy filosófico, pero la verdad es que es muy importante, la Biblia dice bastante al respecto, porque lidia con la manera en que los atributos se relacionan entre sí. Algunos de hecho piensan que Dios está compuesto de partes, como que es parte justo y parte misericordioso y parte amor, parte santo. Pero ese razonamiento falla por dos razones. La primera es obvia y es de que no concuerda con lo que la Escritura dice acerca de los atributos de Dios. Dios no dice que es parte amor, dice que Dios es amor. Dios no dice que es parte justo, sino que es justo, es celoso, es santo. Cada una de esas afirmaciones muestra que Dios es la totalidad de cada atributo. Y la segunda razón está relacionada. Y es que si decimos que Dios es parte de un atributo y parte de otro atributo, significa que hay una parte de Dios que no es ese atributo. Por ejemplo, si parte de Dios es justo, hay una parte que no es justo. Y eso sería un gran problema. Y la verdad es que entre el mundo evangélico, cuando escuchamos a la gente hablar acerca de los atributos, se suele hablar mucho en ese sentido. Se suele escuchar maestros hablando de un atributo como en tensión con otro. Y pensando de que de alguna manera un atributo está en competencia con la otra. Entonces, escuchamos cantos, de hecho, que hablan de que como el amor de Dios ganó sobre su justicia o que la misericordia y la santidad de Dios se abrazaron. Y esto simplemente no puede ser porque implica de que cuando Dios nos salvó, de que hizo algo injusto, de que al ejercer su misericordia, de que esto no fue justo. Ignora la razón de la cruz, de que el Padre tenía que ejecutar a Cristo porque no pudo simplemente perdonar nuestro pecado. Tenía que aplicar una sentencia justa en contra de nuestro pecado y satisfacer su justicia derramando su ira sobre Cristo en la cruz. Entonces, es mucho mejor entender y afirmar la verdad bíblica de que Dios es la unidad de la totalidad de sus atributos. Todos habitan en perfecta armonía y unidad el uno con los otros. Y creo que la doctrina de la simplicidad divina también nos protege de uno de los grandes errores de nuestros tiempos. Y es de buscar un atributo dominante o un atributo primario. Y obviamente en nuestros tiempos muchos piensan y opinan de que el amor de Dios es el atributo predominante en Dios. De que está como por encima de sus atributos y es tan fuerte de que puede anular los otros atributos. Y eso es un gran error. Obviamente afirmamos que Dios es amor. Amén. Pero también es celoso, también es luz, también es santo. Y ninguno de esos atributos se presentan como superiores o predominantes sobre los otros. También la idea de la simplicidad de Dios realmente aplasta la noción de que puede haber variedad en términos de atributos entre los diferentes miembros de la Trinidad. De que solemos escuchar afirmaciones acerca de la justicia del Padre, de que el Padre es justo y airado contra el pecador y que el Hijo Cristo es más lleno de amor. Pero esto simplemente no puede ser porque la esencia de Dios es una unidad perfecta de cada atributo. Cada miembro de la Trinidad goza de la misma esencia. Ya que cada persona de la Trinidad comparte la misma esencia, todos son idénticos en términos de sus atributos. El Padre no es más justo que el Hijo y el Hijo no es tampoco más amoroso que el Padre. Entonces la esencia de Dios es una unidad perfecta que cada miembro de la Trinidad comparte. Y tal vez la pregunta para nosotros en estas ocasiones, ¿qué hacemos con esa doctrina? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo la aplicamos? Y creo que en primer lugar es simplemente llevarnos a la adoración de nuestro Dios. Debe ser una auténtica delicia para nosotros pensar y meditar en el carácter del Dios que servimos y que adoramos, que amamos el Dios que nos salvó. Y cuando pensamos en la complejidad de Dios, que es una mezcla, por decirlo así, de todas sus perfecciones, todos sus atributos, debe llenarnos de asombro y de maravilla. De que Dios es tan diferente que nosotros. Nosotros a veces amamos y luego en otra ocasión a veces somos justos. Dios es amor siempre, sin faltar. En cada momento, cada acción que Dios ha hecho en la eternidad, cada pensamiento ha sido influenciado por el amor. Cada momento, cada acción, cada pensamiento. Dios está influenciado por todos sus atributos. Ninguno ejercitándose en contra de los otros. Significa que cada acción de Dios es una perfecta expresión de todos sus atributos. Y esto, como suele pasar, nunca se puede ver más claramente que en la cruz. De que la cruz es la perfecta expresión de un amor sacrificial, un padre matando a su amado hijo. Pero también es una perfecta expresión de la justicia de Dios. El juez ejecutando a Cristo por los pecados del mundo. También vemos la pura santidad de Dios. El creador enfurecido contra el error y el pecado de su creación. También es una perfecta expresión de la gracia de Dios. El soberano Salvador regalando redención a los mendigos que no podemos pagarle de regreso. Es una salvación totalmente gratuita. Entonces, debe ser algo tan lindo pensar y meditar en nuestro Dios y pensar en cómo todos sus atributos viven en perfecta armonía. Y que cada cosa que Dios hace va a ser entonces una armonía, una unidad de todas sus perfecciones. Y eso es lo que realmente nos da paz y nos da gozo. Saber de que la forma que Dios me va a tratar siempre va a ser esa combinación de justicia, amor, santidad, misericordia. Todo lo que Dios es, será para mí en todo momento hasta toda la eternidad.